¡Hola amigos! Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un postre súper fácil de hacer y delicioso. Se trata de un panacota de coco con frutos tropicales. Este postre está delicioso porque tiene dos partes que se complementan, una parte cremosa hecha con la crema de coco y una parte un poco más fresca que se hace con las frutas tropicales. La combinación de estos sabores queda súper rica y es un postre rapidísimo de hacer, solo requiere unos cuantos minutos. Lo único que sí, hay que esperar a que todo se cuaje en el refrigerador, pero una vez cuajado, esto vale la pena, es súper rico. Entonces acompáñenme a ver la receta. Para preparar nuestro panacota de coco vamos a necesitar 400 ml de leche de coco. En el mercado pueden encontrar dos tipos de leche de coco, una cremosa y otra menos cremosa para cocinar. Vamos a necesitar la leche cremosa. También ocuparemos 200 ml de crema para batir o nata para montar. En algunos lugares la conocen también como crema de leche. 50 ml de agua fría, el jugo de medio limón, 2 cucharadas de extracto o pasta de vainilla. Les recomiendo que si pueden, ocupen pasta de vainilla porque tiene un sabor más natural e intenso a vainilla. 8 gramos de grenetina en polvo sin sabor y 80 gramos de azúcar blanca. Vamos a iniciar hidratando nuestra grenetina. Para eso la vamos a agregar a los 50 ml de agua fría. Lo mezclamos bien y lo reservamos un momento durante 5 minutos. Mientras tanto iremos colocando el resto de los ingredientes en una olla pequeña que son la leche de coco, la crema para batir, el azúcar, la vainilla y el jugo de limón. Vamos a mezclar esto muy bien. Y lo llevaremos a la estufa a fuego medio para dejarlo hervir. Una vez que comience la ebullición podemos apagar la estufa y para este momento nuestra grenetina ya estará hidratada. Vamos a agregarla aquí mismo junto con la leche de coco y el resto de los ingredientes. Como esto está muy caliente, la grenetina se va a derretir muy fácil y muy rápido. Vamos a mezclar muy bien hasta que la grenetina se haya integrado completamente a la mezcla de crema y leche de coco. Vamos a dejarlo entibiarse durante 15 o 20 minutos antes de vaciarlo en los pasitos. Tenemos dos opciones para presentar nuestro postre. Una puede ser en vaso como postre de vaso y la otra puede ser un panacota desmoldado sobre un platito. Vamos a hacer ahorita las dos opciones para que ustedes vean cómo quedan las dos y decidan cuál les gusta más. Si lo quieren hacer en vaso para que se vea un poco más bonito y especial, podemos colocar los vasos en una posición inclinada para que de esta forma el panacota cuaje con esta forma inclinada y así se va a ver más bonito. Para eso necesitamos algún molde que tengan alargado. Puede ser también un topper o una cajita que tengan a la mano. Vamos a colocar en el fondo una toalla doblada y aquí vamos a colocar los vasos inclinados de esta manera. Vaciaremos nuestra mezcla de panacota dentro de estos vasos. Y miren cómo queda. Esto se va a cuajar así y se va a ver muy bonito. La otra opción es colocar nuestra mezcla en moldes. Es importante barnizarlos con un poquito de aceite para que el panacota se pueda desmoldar bien y no se rompa a la hora de voltear el molde. Y aquí verteremos nuestra mezcla. Vamos a meter tanto los vasos como los moldes al refrigerador durante un mínimo de 5 horas para que cuaje perfectamente bien este panacota. Para hacer la parte frutal de nuestro panacota vamos a necesitar un mango grande, 300 gramos de piña, ya sea de lata como yo o piña natural. Seguramente vas a ver mucho más rica si usan piña natural. 100 mililitros de jugo de maracuyá. Pueden comprarlo ya hecho o pueden hacer su propio jugo de maracuyá. Y 90 gramos de azúcar. Vamos a picar nuestro mango en cubos y lo vamos a licuar junto con la piña, el jugo y el azúcar. Así tenemos listo nuestro puré de frutas, el cual podemos ocupar así directamente si eligieron la opción del panacota desmoldable. Para esto solo tienen que desmoldar su panacota en el plato que deseen y colocar la salsa de frutas ya sea alrededor del panacota o encima. Y si quieren hacer su panacota en vaso, vamos a formar otra gelatina con este puré de frutas. Para eso necesitaremos 4 gramos de grenetina en polvo sin sabor, esto es aproximadamente 2 cucharadas y 20 mililitros de agua fría que son aproximadamente 4 cucharadas grandes. Repetiremos el mismo proceso que con el panacota de coco. Vamos a hidratar nuestra grenetina en polvo con el agua fría. La dejaremos reposar 5 minutos para que se hidrate bien. Y mientras tanto llevaremos nuestro puré de frutas a la estufa en una olla pequeña para que hierva. Una vez hirviendo vamos a apagar la estufa y agregar la grenetina que en este momento ya deberá estar hidratada. Vamos a mezclar muy bien con un globo hasta que toda la grenetina se haya integrado y lo dejaremos reposar aproximadamente 20 minutos para que la mezcla se temple. Es muy importante que tanto el panacota de coco como el panacota de frutas tropicales los dejen templarse bien antes de vaciarlos al vaso. Y aquí ya tengo mi puré de frutas bien templado. Vamos a vaciarlo encima del panacota de coco. Miren que bonito se ve. Me gusta mucho el efecto inclinado que se forma en el vaso al inclinar los vasos en el molde. Y lo dejaremos nuevamente enfriarse en el refrigerador al menos 2 horas más. Y aquí ya tengo mi panacota para probarlo, amigos. Miren qué bonito se ve. Me encanta cómo se ve esa combinación de colores, el blanco con el amarillo. Y ese efecto de la diagonal que le da el hecho de que hayamos inclinado los vasos se ve súper bonito para presentarlo en una fiesta. Súper bonito. Y vamos a ver... La parte de las frutas está súper suavecita, amigos. Aquí está. Está súper suavecita. Vamos a agarrar un poco de lo del coco. Así junto. ¡Ay, quedó muy grande! Así junto. Coco con frutos tropicales. Ay, está súper cremosito. Es una súper combinación. ¡Ay, está delicioso! ¿Saben qué? Es un poco parecido al sabor de la piña colada. Pero pues no es tanto piña porque sí sabe a piña, pero pues está la maracuyá, el mango. Está bien buena la combinación. Y está súper suave. Es que si alguno de ustedes no conoce el panacota, se puede confundir con que esto es como una gelatina. Y la realidad es que el panacota no tiene que ser como una gelatina. O sea, no tiene que estar tan cuajado y tan duro. El panacota, la idea es que esté muy suave y cremosito, que se deshaga muy fácil. La grenetina que se usa es poca en comparación a cuando queremos hacer una gelatina. Porque la idea es que esto quede súper suavecito y que se deshaga en la boca. A veces cometemos el error al hacer panacota de agregar demasiada grenetina. Y al final uno lo sienta luego, luego al momento de partir con la cuchara. Porque pues está duro. O sea, está muy rico siempre, claro. Pero a veces sí se siente como que está muy duro, muy cuajado. Entonces, cuando ustedes coman esto, que lo prueben, van a darse cuenta que no está tan duro. No tiene la consistencia de gelatina, sino está suavecito y cremosito. ¡Ah, está súper rico, amigos! Miren, así. Así. Junto, la idea es irse lo comiendo junto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, está bien rico! Pruebalo. ¿Está rico? Sabe muy fresco, muy frutal, tropical. El coco. Es que... Es muy suave, de verdad. Sí, es un sabor sutil, suave, pero sí sabe a coco. Tú pruebas la crema y si dices, ese coco sabe a cremita de coco, ¿no? De verdad, muy rico. Me gusta. ¡Delicioso! Amigos, de verdad, les recomiendo que lo hagan, que lo prueben. Les va a encantar. Les va a encantar. Está súper bueno. Y si lo hacen, escríbenme en los comentarios de abajo. ¿Qué les pareció? Estaba pensando en hacer algo con piña colada, un postre de piña colada. Pensé en el panna cotta, pero al final como que la tentación del mango me ganó. Y dije, no, vamos a hacerlo de frutas tropicales, no solo piña. Y creo que quedó mejor a que hubiera sido solo piña, ¿no? Es un sabor más rico. Sí, es más frutal, más fresco, creo. Ajá. Para el verano. Sí, como que es más frutal, sí. Y si hubiera sido solo piña, no sé. También hubiera estado delicioso, pero la verdad estoy muy contenta con el resultado de la combinación que hicimos. Pero bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas las siguientes recetas. Yo soy Eli, los quiero mucho, les mando besos, cuídense mucho. Nos vemos aquí en la próxima receta. Adiós.